No nampiki oseekitzo monte tatziri, ori hijanikipe, no sandpita jana rosati, o kahanaanekipe, otimantakare otomipe, iro ota kenpakoatziri. Pamen naki ah, takena. Ampi ya paa jerika, xabi ni hii yatatsu pango ki, asaika heita naje, apaaniru. Teno si llaro que perani, no ríjani que veitani Irointitana meneri no hariripe Num piste no banco, num kive avanta lipe Num kive cenkozipe Kemperika naro inata jantzine Kemper naro asicharone pankozi No piste veita pankozi a paniro Ipoka paki a paroni shirambari Ixampi tako tapake nari appa Num kanta bakeri te añe eri Si te añe shane piyaje Ari ya menana te eka mecha Num txaru ane enta itanake Teno un kobe bechahi irahirike na Nira zanota naka te katsintako tenani Ose eke shintire Ixata heri kaniripe Intzame taje Num kanta bakeri eropojo kanatse a paniru panakena Te pisa ikanaje Natsame taitetana inti Nira zananen taitanakena inti Mi comunidad con respecto a un embarazo infantil Muchas veces sin saber las causas del embarazo Son víctimas también de discriminación La sociedad lo señala Muchas veces lo usa de ejemplo para sus hijas Les dicen no mira Planeta tal es embarazada No te juntes con ella Es mala influencia La� 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 Pasa La� La� La madre, la madre, la madre. La comunidad tiende a normalizar, no es algo que escandalice, que reaccione la comunidad de manera negativa, no, al contrario, es decir, bueno, llena suor. Dejé de estudiar porque salí embarazada, menor de edad, con 16 años. Era mi primer enamorado y mi primera relación que yo tenía. No me cuidé con ningún método porque también mi pareja me decía, no, no va a pasar nada y salí embarazada. Yo sentí que quisiera morir, me sentía impotente por lo que había hecho o por lo que, ¿qué dirán mis papás? El test de embarazo lo había dejado en el tercer piso de mi casa y yo me había ido al colegio y para volver mi mamá la había encontrado. Y en ese día mi mamá así reaccionó feo, me pegó, pero tal vez hubiera sido por la rabia que ella tenía, ¿no? Y me fui a Lima. Casi todo el embarazo yo pasé en Lima. Ya no ser esa niña, sino ser responsable porque tener un hijo es tener mucha responsabilidad. Hay muchas niñas que no saben que pueden ir a un centro de salud a pedir información sobre qué método anticonceptivo usar. No saben que ellas tienen el derecho a elegir cuántos hijos tener. Ejemplos como este son básicamente por la falta de información. Y también esto es recíproco por parte de los profesionales de salud porque no hay un trato adecuado hacia ellos o los juzgan y luego de juzgarlos pues viene este sesgo y ya no quieren ir los chicos. Gracias. Gracias.